Estamos máster, estamos listos Empezamos a hacer palmas Palmas, palmas, palmas Dale que arrancamos, suena Damián ¿Cómo vas? ¿Dónde están los solteros? Machón ¡Heló! Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas yo no camino para atrás como cangrejo ya te conozco y sé que no parecen un beso de personas como tú ya no ¡A ver! ¡Todo el mundo con las manos arriba! No te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes se me cerraron las heridas con alcohol y digo Nacho volvería a buscarte porque ya no siento amor no te creas tan importante ya soy feliz no tengo tiempo para odiarte ya no te extraño pues yo tío estoy mejor no andes diciendo que me muero por mirarte esa clase terminó no te creas tan importante pero dame las luces ¿a dónde están todos los solteros esta noche? ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás hermano? ¡Ahí va! para mis amigos de Locos Online ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bailé! ¡Bailé! ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? ¡Ahí va! Lo que nunca se van a casar Lo que nunca se van a casar ¡Bailé! ¡Bailé! ¡Ahí! ¡Puartillado! ¡Sí! ¡Ay! ¡Puartillado! ¡Sí! No te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor no te creas tan ya soy feliz no tengo tiempo para odiarte ya no te extraño porque sin ti estoy mejor no andes diciendo que me muero por mirarte eso ya se terminó no te creas tan importante a ver no denme todo ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Para que Billy! ¡Como siempre! ¡Vamos! ¡Eh! A ver que esto que sí comienza ¡Sí! ¿Dónde están las palmas, loco? ¿Dónde están las palmas? ¡Eh! ¿Dónde están las palmas? ¡Voy! Para los pibes acá, loco ¡Vamos dando el calor! Para el locochizo ¡Vamos los fenómenos! ¡Villapay! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Oh! ¡La deliciosa! ¡Como siempre! ¡Renaciendo! ¿Cómo están las chicas? ¡Ven! Quédate No te vayas Quédate ¡Vamos las chicas! Quédate Todo es posible Realidiarlo Aparte no es tanto Lo que ha pasado No tienes las pruebas Con retas Para irte así Y huir Quédate Sin darte cuenta Te harás años Al salir de aquí Te olvidaré De que te amo Se perderá todo Lo que hemos pasado Si te estoy diciendo Que no te he ganado No insistas Con irte De aquí ¿Cómo dicen? Quédate Si te lo sabes Esa puerta No la tienes más abierta Y piensa bien Y darte cuenta Que lo tienes sin parar Hay gente mala Que no acepta Que yo te amo de verdad Quédate No dejes quédate afuera Te lleno la cabeza Y bésame Ver a mis brazos Y no lo pienses más Me estoy muriendo Por tenerte Ya no aguanto Quédate El que no hace palma Que se vuelva a su casa Vamos todo el mundo arriba ¡Dale! ¡Dale! Todo el mundo arriba Noche de viernes Esto recién comienza ¡Dale! Fuerte de andoado ¡Ahí va! Quédate Si te lo sabes Esa puerta No la tienes más abierta Y piensa bien Y darte cuenta Que lo tienes sin parar Hay gente mala Que no acepta Que yo te amo de verdad Quédate No dejes quédate afuera Te lleno la cabeza Y bésame Ver a mis brazos Y no lo pienses más Me estoy muriendo Por tenerte Ya no aguanto Quédate Mi vida ¿A dónde están las mujeres Que están solteras? ¿A dónde están las mujeres Que están solteras Esta noche? ¡Dale! La gente de este lado ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Dale! El que no hace palma Es un hortibá gobernado ¡Dale! El que no hace palma ¡Eh! ¡Hermano! Te lo dice el guacho Dale que esto recién comienza ¡Dale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dile que yo La sigo queriendo Y que no puedo olvidarla Que todavía La sigo soñando Con volver a abrazársela ¡Oh, oh, oh, oh! Y aunque me vea Siempre liendo La pena vive A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dice? Cuando la veas Y le quedo Tengo una espina clavadita Aquí en mi corazón Que despacito está matándome Sin compasión Y que de perezo Muriendo, amigo Díselo Cuando la veas Y le quedo Tengo una espina clavadita Aquí en mi corazón Que despacito está matándome Sin compasión Y que de perezo Muriendo, amigo Perdón, las luces Los hinchas del grano ¿A dónde están los hinchas del grano? Los hinchas del instituto Los hinchas del Tarién Cuando la veas Y le quedo Tengo una espina clavadita Aquí en mi corazón Que despacito está matándome Sin compasión Y que de perezo Muriendo, amigo Díselo El que no hace palmes Gobernado El que no levanta las manos Que se vaya a su casa Chau Los solteros Los solteros Los que nunca se van a casar Los solteros Los solteros Que levanten las palmas Vamos a la chica ¿Cómo están las chicas? ¿Todo bien? Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Cuarteteando Sí Hoy día te dije Que eras mi amor Yo te daría Todito el corazón Hoy día te dije Que te iba a adorar Yo te daría A ver, este lado Vamos arriba Arriba Este lado Va, va, va Vamos lo mafioso Noche de viernes Las fotos Eh Yo cuando fuiste Sin saber por qué Siempre te quise Yo nunca te olvidé Vivo pa' charlando Solo y amargado Poco que me quiera Andorronao Mueva 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 chiquita Mueva 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 chiquita Mueva Eh Ahí va Noche de viernes Los guachos El guacho Diego Calle de guacho Diego Acá Guardateando Los enamorados Acá ¿A dónde están todos los solteros esta noche, loco? ¿Hay muchos solteros esta noche de viernes? ¿Dónde están los que vinieron de novios esta noche? Ah, bueno Ah, vos Ahí Ah, sí, ya sé Hace como 20 años A dónde están los que no les importa nada, loco Los que salieron de joda Y no les importa Los que están chupados ya Los que están chupados Están frescos todavía Están todos frescos ¿Esta está chupada ya? Mirá la cara del maestro Villa Unión Mirá ahí, loco Esto de C comienza, loco Recién comenzamos Y vamos a terminar Cuando tenga que terminar ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba! Con nacimiento A los flacos ¡Ah! Para los enamorados Era feliz En su matrimonio Pero su marido Era el mismo demonio Tenía el hombro Un poco de mal genio Ella se queja Más de que nunca fue tierno Eso hace ya Más de tres años Decime tantas Que fue extraño Tantas llenas De poesías Que le han devuelto Toda la vida Tantas marca ¿Cómo estás? Tantas marca ¿Quién te escribía Diversos? Dime, niña ¿Quién era? ¡Ah! ¿Quién te mandaba Flores En primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre Y sin tarjeta Sí, 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 sí Te mandaba Un ramito De violeta ¡Ah! ¡No sé, guacho! ¿Quién te escribía Diversos? Dime, niña ¿Quién era? ¡Ah! ¿Quién te mandaba Flores En primavera? ¿El loco, Samuel? ¿Qué caro? Desde noviembre Como siempre Y sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba Un ramito De violeta ¡Vale, ven! ¡Vamos! A este lado Con las palmas arriba ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Arriba! ¡La gente del fondo! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chupe! ¡Eh! Ya me cansé De estar jugando A las escondidas Ya no me busques Aquí estoy Si no te di la cara Antes no es cobardía Tú ya sabes Cómo soy A mí no se me da Eso gana De reversar La palabra La verdad Me da pereza Y más aún Si se trata A ver A ver Todo el mundo Por arriba ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? Tengo cinco minutos Desahogarte No pienses Que no tengo Nada más que hacer Y si te saludé Fue pura cortesía La última Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida Da mil vueltas Yo te la avisé Ahora estás abajo Y yo estoy Este lado Me levanta Las palmas Este lado ¡Vamos! Se te olvido Que no me dabas Los buenos días Cuando ese otro apareció Tu candata Que no funciona Me reconquise Contigo se te fue el avión Y lo siento Por ti Has perdido La vergüenza Que la cima das Más no seas Tu servilleta Vete de aquí Silencio Si no lo canta Me voy a Me voy a la pausa ¿Qué quieres? Vamos todos con las palmas 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 Y si te saludes Fue pura El que no levanta Las palmas ¿Qué hace acá? La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves La vida Da mil vueltas El nuevo horario Diez de la noche Y acá estamos Morriendo la mejor Gracias a todos Por estar con nosotros Para el loco Bumpy Para el loco Frank Seguimos con la misma Las palmas De los cinco minutos Este lado Lo que sé es que no tengo Este lado Y si te saludes Fue pura La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves La vida Da mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Yo estoy arriba Oh, oh, oh Oh, oh ¿Dónde está las palmas? ¿Dónde está las palmas? ¿Dónde está las palmas? ¿Dónde está? Sé que andan diciendo por ahí Que lo nuestro fue un error Besos que se pagan bien caros Y es mejor No dañar al corazón Mantengo la ilusión Que se escapó de nuestras manos Soy la sombra que queda de un amor tan grande De unos rasos gigantes De un recuerdo que haré Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu perfume constante De un herido y carne Que no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Todo el mundo baila el mambo En la mesa Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu perfume constante De un herido y carne Para el guacho de Janesol Abrazada a mi cuerpo Compartiendo mi cariño Loco si uno levanta la palma Todo el mundo arriba ¡Vamos! ¡Vamos! No imaginas en silencio ¡Vamos! 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 Levante las palmas ¡Vale! ¡Vale! Todo el mundo bailando ¡Vale! 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 ¡Aja! La casa por la ventana Para mis amigos de Locos Online Que hoy nos visitan Gracias, loco, por estar con el guacho Gracias, loco ¡Hala! ¿A dónde están? Los que quieren que vamos hasta las 3 de la mañana ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eh! Sigue nuestra onda ya La más cuartetera Nuestra onda sigue ya La carabanguera Sigue nuestra onda ya La más cuartetera Nuestra onda sigue ya ¡Vamos! Todo el mundo bailando en la mesa Todo el mundo bailando en la mesa ¡Eh! Para los enamorados Para las chicas acá ¿Todo bien? ¿Chicas, todo bien? Hola amiga, la Meli Hola, mi Meli ¿Cómo estás, amiga? Todos los borrachos Las palmas arriba Todas las borrachos Las palmas arriba Todos los borrachos Las palmas arriba Todas las borrachas Para el loco Emma El oreja La fuerte acá en los pas Para el loco Pachurri Para el loco Tatu que cambió de posición Arguello La gente en fondo allá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí va La más cuartetera Nuestra onda sigue ya La carabanguera Si yo no estoy allá La más cuartetera Nuestra onda sigue ya ¡Préndeme las luces! Todo el mundo bailando en la mesa Todo el mundo bailando en la mesa ¡Dale! Para el único famosito El guacho El guacho El guacho El loco Samuel ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Ale! El fondo blanco Fondo blanco Baila, 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 baila Ese que lo siente en el alma Baila, 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 baila Te van a envidiar las ganas Baila, 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 baila Ese no se priva de no correr Baila, 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 baila Te van a envidiar las ganas Yo siento eléctrico en mi cuerpo Y corre por mí En este ritmo Yo quiero cantarles a todos Yo quiero contagiar toda la alegría Lo he entendido la mayoría Los que han aprobado lo nuestro Sofieres disfrutan a pleno Del toque, toque, toque Que le da el cuarteto ¡Ale va! ¡Baila, baila, baila, baila! Ese que lo siente en el alma Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 Tú cómo estás, tú cómo estás Cuéntame cómo estás con él Y si te trata mal Me han comentado que él no te quiere Dime si es verdad No tienes que seguir sufriendo Quiero escuchar las palmas arriba Palma, que palma, que palma, que palma ¡Vamos! Dime tú Que tiene el que yo no tenga Que cambia hasta el fin Si de mi lado tú te fuiste Para ser feliz Pero esta vez no resultó Porque se le construyó Y yo no quiero seguir sufriendo Cada día más Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más ¿Cómo? Yo preguntaré en tu vida Y seré el protagonista De tus brazos, tu amor, tus caricias De tus tiras ¿Cómo dice? Él no te dará Lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir Yo te haré feliz Él te dejará amor Yo te cuidaré Ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Cuando despiertes Solo en tu cama Solo en tu cama Escucha Soy soltero Soy soltero Julio Sabor Eres Más que todas las gotas de tuya Que besan las flores Cada una de las primaveras Que sembran colores La dulce melodía del mar El invierno a alegre ciudad Convirtiendo mi cuerpo Y me tienes ganas de amar Eres Más que todas las gotas de tuya Que besan las flores Cada una de las primaveras Que sembran colores La dulce melodía del mar El invierno a alegre ciudad Convirtiendo mi cuerpo Y me tienes ganas de amar Y me tienes ganas de amar Eres Silencio Ustedes Sabes Vamos todos arriba Y además Como en la cancha Quiero Eh Oíste Sabes Que eres mucho Más que eso No hay más Quiero Que tu vida Sea Mira Nada más No Porque Y que sigan las palmas El guacho no para Esto es donde se comienza Arriba Noche de viernes A mí Ahí te vamos Loco A hoy Oh 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 Julia Para ti Mi amor Para ti Mi amor No hay más No hay más Dice la gente Que lo Nuestro No puede ser No puede ser No hay más No hay más Todo el mundo Todo el mundo Levanta Porque de mí No hay más No hay más No hay más Mi amor ¿Cómo puedo Yo amarte así En mis recuerdos ¿Dónde está Para barro de traños? Gracias Tu amor Ese amor Que me jurabas Tú ¿Dónde está Tu amor Tu amor Y ese amor Que me jurabas Tú Cumbia ¿Cómo estás? ¿Todo bien, corazón? ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Cumbia! ¡Hala! Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! A la pausa Para eso me voy a la mierda, loco, eh ¿A esto vine? Si no le ponen ganas a ustedes, loco Si no le ponen ganas Yo me tomo el palo en serio, loco, eh Levanto las cosas Y me voy, loco, eh Le estoy poniendo Toda la tonelada de huevo Para que ustedes estén ¡Vamos! Todos con las palmas arriba, vamos ¡Arriba, vamos! Palmas Me desespero por amor Por alguien que no vale nada Nunca me responde Me mira, me ignora Se ríe en mi cara Y yo prefiero morir Y yo prefiero morir ¡Levanten el ánimo! ¡Levanten el ánimo, mierda! No se dará cuenta Cuenta Que yo Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Ah, lo están filmando Para Versión Locos Online Quisiera llevarla A mi cama A hacer el amor toda la noche Por supuesto Si ella quiere Si ella quiere Por supuesto Que me dé dos horas Por lo menos Por lo menos Y donde están las palmas Levante las palmas ¡Va, va, va, va! Me desespero por amor Y no recibo nada Ni siquiera una dulce mirada O algo que me dé Esperanza Me suena decir al frente Lo que siente mi alma ¿Cómo dice? Está destrozada Porque lo consigue su amor Yo quiero Tenerla Cueste lo que cueste Quisiera abrazarla Bésarla y mirarla Y hacerle el amor Decirte al oído Todo lo que siente Mi pobre corazón Se siente mi alma Y pierdo la calma No me hagas más Por favor No me hagas sufrir Ven conmigo a vivir Que yo te haré feliz No me hagas sufrir Ven conmigo a vivir Este lado Quiero ver las palmas Quiero ver Estoy viendo A todos vamos ¡Arriba! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! Todo, ¿eh? Todo No se salva a nadie ¡Nadie! ¡Eh! Sin excepciones ¡Eh! Escuché este temazo Con las palmas Levante, levante ¡Vamos! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Llatamos un fuerte! ¡Llegamos para el resto de la realidad! Nos fuimos a vivir A otra ciudad Tan solo nuestro amor Tu realidad Con la ilusión De todos los años Y el corazón Por esmenar El cuarto de un hotel Fue nuestro hogar Teníamos lo puesto Y nada más Yo cansado de buscar Trabajo y fracasar A veces No podía más Pero al sentí tus manos Sobre las mías Te rato de deseos Y de caricias Entre tus brazos Santo y calor Y la lluvia caída Sobre el alto El peso de tu cuerpo Sobre mi cuerpo En el loco del mundo Para ver el tiempo Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Cerca de ti Firmame Levante las palmas Que estamos firmando Para Locos Online ¡Vamos! Los chicos de Locos Online No nos quiero con ti El peso de mi cuerpo Solo de mi cuerpo En el loco del mundo Para ver el tiempo Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Cerca de ti ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Los palmas van Los palmas van Los palmas van Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espero que estés Contenta y feliz Resulta que después Cicatriz Pequeña que adorben a tu espalda Y pídele a Dios Vamos para Para, loco, si no hacen palmas Quiero cantar por lo menos Hasta la una Hasta las dos Otras, vamos Te prometo que no es tu roma Se morirá en silencio Yo a ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para sanar? El vicio de sentir tus labios Lo dar por mi piel Besando cara Espacio de mi anatomía Prestándome vida Qué triste aceptar Qué triste aceptarlo Hoy pierdo A la reina De mis fantasías ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Eu! ¿Quién te lo dice? ¡Lleva! 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 ¡Levante, levante, 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 levante! ¡Oh, oh! ¡Bueva! ¡Vamos, chicos! ¡Ya se te ha tomado! ¡Se te ha tomado! ¡Vamos! ¡Vamos! Hace más de un año Nos decidimos Vamos a casarnos Vivimos unidos Y fuimos comprando Las cosas de a poco Juntos compartimos Un sueño divino Pero el otro día Al fin llegó Margarita estaba lleno Para los dos Luz es muy hermoso Tu vestido blanco Y yo con el traje Recién alquilado Frente al alta El cura me preguntó Se aceptó por la esposa La gente del fondo Inventa a todo Los quiero escuchar a todos ¡Vamos! ¡Encedido! ¡Vamos! 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 Porque ella a mí me traicionó Con aquel de la primera fila No Con ella no me caso No Los quisieron salir De ese hotel Y casualmente Hace Juntos un día Cásate con él Cásate con él Son tal para cual Sabes fingir muy bien Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermano No te perdonaré Cásate con él Cásate con él Son tal para cual Sabes fingir muy bien Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermano No te perdonaré Cásate con él Son tal para cual Sabes fingir muy bien Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermano No te perdonaré Para Marcelo del Bajo No te perdonaré Cásate con él Son tal para cual Sabes fingir muy bien Cásate con él Cásate con él La gente que está sentada afuera No Los hichas de Belgrano Mueva Y se apaga Mueva 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 Dale guacho Mueva 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 Para la mili Que está con las chicas ahí La enamorada Ay maestro Eso máster Eso excelente Excelente Casi continuamos Seguimos disfrutando Pero me digo Pini Lo que pasa En Margarita Queda en Margarita Y en Locos Online ¿Estamos? En Locos Online Vamos No subimos nada Vámonos más Las palmas Las palmas Las pa Pa Palmas Pa Pa Palmas Pa Pa Palmas Pa 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 Escúchame querido amigo Me encuentro mal Y quiero hablar contigo Me he dado cuenta Que la mujer que amaba Me traicionaba Y de mí se burlaba No será fácil Tratar de superarlo Es que la amo Si todo yo le he dado No será fácil Sacarla de mi vida Debo ser fuerte Debo ser fuerte Yo tengo que olvidarla Y me engañó Ya le encuentro una salida Como entender Que ella nunca Será mía Explícame querido amigo Sin ella Sin ella ¿Qué hago con mi vida? Con mi vida Con mi vida ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? Va, 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 va Callejera Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar? El amor que yo te tengo Por andar rondando en toda la ciudad Callejera, callejera No te puedo arrancar De mi pecho como hierba Yerba mala Esos celos que queman Esos celos que queman por dentro Si la mujer que yo amo Tiene amores que no entiendo ¿Cómo puedo amar tu cuerpo? Que se ha quedado sin alma Que está vacío y no entiende Cuando mi cuerpo lo ama Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar? El amor que yo te tengo Por andar rondando en toda la ciudad Callejera, callejera No te puedo arrancar De mi pecho como hierba Yerba mala que no muere hace mal ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las pa? ¡Ey! ¡Escuchá, escuchá! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Palmas! ¡Sí! La gente del fondo ¿Cómo están acá la gente del fondo? ¿Todo peorá? ¡Ey! Yo siempre antuve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y cree que eres el ideal Mujeres que vienen, mujeres que van No come para venir a pensar ¿Quién de mi mamá va a saber que no está? ¡Palmas! Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser infiel Curaré, pues tú y siempre Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuento Hoy que mis ojos te ven brillante contentos ¡Vamos! 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 Tanto tiempo te busqué Para que te encontré Doy gracias a las vidas Que nos iluminó Quiero saber Segurarte en esos bellos momentos Quiero saber Si vivió Nuestro amor Si no murió Si aún lo llevas adentro Si aún lo llevas adentro En mi mente siempre estás No te puedo olvidar ¡Vamos! Nunca es tarde para empezar Mi amor Yo te quiero Pero hoy Nunca es tarde para empezar Mi amor Yo te quiero ¿Cómo dice? Dile, dime Es amor que llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro Dile, dime Es amor que llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro Nunca es tarde para empezar Mi amor Yo te quiero Pero vamos a las chicas Dile, dile Este lado Vamos bailando, chicos Vamos 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 ¡Eh! ¡Jueva, jueva, jueva! ¡Vamos, chicos! Este lado Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! La luna de la ciudad es la fortuna Que nos comunicó desde su altura Y nos unió de nuevo Y nos unió de nuevo Vive el amor Vive el amor que llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro El amor que llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro Nunca es tarde para empezar Mi amor yo te quiero Pero en mi mente siempre estás No te puedo olvidar Nunca es tarde para empezar Mi amor yo te quiero Pero Vive Los inseparables Impresentables Siempre me confundo Los impresentables No te puedo decir Como un idiota Solo Solo Con las palmas arriba Queme Queme Me dejas solo Me dejas solo Me dejas solo Me dejas solo Ahora sé que nunca Serás mía Quiere mi historia prohibida Y todo el mundo Lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Que me cagaste la vida Que me cagaste la vida Que me cagaste la vida Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me enunqueas Solo Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Hoy Me dejas solo Te marchas con ella Ahora sé que nunca Serás mía Quiere mi historia Lo baila Y me cagaste la vida Y me cagaste la vida A ver Perdona si te hago daño Tengo que decirte Que hemos acabado Es difícil entendernos A lo que de amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado Ya de escuchar El mismo embrollo de siempre Lo siento No aguanto más No quiero más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo Para darte cuenta Que soy guacho de la noche Y voy de aquí para allá No tengo fronteras Te dije bien Cómo eras Y no quisiste escuchar Cada cual No es estrellas Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Otra amor tendrás Porque el destino así Toda la vida Toda la vida Tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Otra amor tendrás Busco otro hombre que te dé calor Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper Romper, romper ¿Dónde está la espalda? ¿Dónde está la espalda? Va, 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 va Mueva Mueva Al cosita Vale loco Martín Hola Mini ¿Cómo estamos? ¿Qué haces loco? ¿Todo viola? Tanto tiempo Yo tengo una mujer Que me tiene loco Yo tengo una mujer Me toca con la mano Y yo me pongo Me toca, toca, me toca La mano loca, la mano Dale guacho Diego Que me toca, toca, me toca, toca ¡Ay! ¡Vamos! Todo el mundo Las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchá! ¡Eh! ¡Bailé! 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 ¡Ahí va! ¡Lo ve! ¡Veinte años! ¡Bancando la parada! ¡Va! ¡Así se va! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Ay! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Los viernes se va! ¡Sí! ¡Quiero caravana todo! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Sí! ¡Bailando con los pibes todos re locos! ¡Y todos saltando, todos bailando! ¡Que la alegría no termina! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Los viernes se va a la edición! ¡Los hinchas de la gloria! 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 Mis ojos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca se llena, quiere tu agua fresca Mis manos si quedas, mi piel adrenada Busca tu belleza, la forma Aventurera, que me haces el amor Y luego del placer, te encamas con cualquiera Al prima costumbre, al peco de tu piel Y sé que lo debirá Tu risa del amor, de caso la amarás El día que tú puedas Y aunque nunca, el lunes a morar Quiero tener como vos Salga que, ¿dónde está la palma y dónde está? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma y dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Sí! ¡Fuartillado! ¡El guacho! ¡Sí! Te extraña mi cama Te extraña mi almohada Mis ojos te buscan Mi cuerpo Te extraña mi boca Mi boca suena Tiene Mi boca suena Mis manos si quedas, mi piel adrenada ¿A dónde están los hinchas de Belgrano? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Silly! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dice! ¡Aventurera! Que me haces el amor Y luego del placer Te marchas con cualquiera ¡Aventurera! Al fin me acostumbré Al fuego de tu piel Y sé que no debiera ¡Aventurera! Tu risa de la mora De caso me amarás El día que tú puedas Y aunque nunca Ven a enamorar Quiero tener tu amor Los hinchas de los hinchas de los hinchas de los hinchas de talleres Y sé que no debiera Y sé que no debiera ¡Aventurera! Hay tu risa de la mora De caso me amarás Él dirá que tú puedas Y aunque nunca Te logra enamorar Quiero tener tu amor ¿A dónde están los que nunca se van a casar? ¡Fuega! ¿Dónde están las palmas? ¡Ay! ¿Dónde están las palmas? ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ya! Lo ganamos muy fuerte con el guacho El guacho Diego Vamos los chicos a ver loco Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste tuyo Y después hablamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de oscuro gusto Yo te di una rosa ¡Y! ¡Se animan un poquito! Como de todos tus gustos Palmas Y las palmas Te encuentro Y dime que opinas Cuéntame tus penas No sé alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy culpado Porque el niño creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Hablame de mí Ojalá y me digas Que estás disponible Solo Para mí Pero no me las luces Pero no me las luces A ver todo el mundo Con las manos arriba Para la foto A ver las manos arriba Las manos arriba Para la foto A ver A ver Matadores Matadores Matados Matados A ver A ver Soy pirata Vamos Soy pirata Vamos Levante las palmas Los que nunca Se van a casar Loco Este domingo Que viene Los espero a todos Loco Este domingo Que viene Los espero a todos Y el fin de semana Que viene Voy a estar No, no puedo decir No puedo ¿Quieren saber Donde estoy El próximo sábado? ¿Quieren saber Venga en el domingo Entonces Uy, qué temazo ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Quiero ser tu dueño ¿Quién te lo dices? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Sé que por más que me pregunte Cómo pudo ser Que en tus ojos me decí No haya podido ver Jamás podré Saber por qué Quien 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 te haya mirado Ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba Para ser allí Alguien feliz Quien Quiero ser tu amor eterno Que había esperado Tanto tiempo Y tú, llegaste en mi mundo un cambio Por este todo, mi pasado, el cien por cien de mí Siempre tendrás, prometo cuidar este amor Pruéreme las luces, chicos Con la forma salida, con la forma, con la forma Ella me gusta, esta le gusta ¿Quién no será tu amor eterno? Que había esperado, tanto a mi tiempo y tú Llegaste y mi mundo un cambio Obraste todo mi pasado, el cien por cien de mí Siempre tendrás, prometo cuidar este amor Cuidar, todo el mundo con la paz Va, 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 va Va, 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 va Va a matar una arriba Allá Ey Las palmas arriba, levante las palmas, levante las palmas, levante, levante ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, guacho! Arriba Quiero divorciarme para descansar Palma, mi cerebro no me quiere Pobre Hay con mí No me importa Hay muchas No sé qué hacer Mira si voy a llorar por una Hola Habiendo tantas Cuando era soltería no quería casarte Y ahora Cuando era soltería no quería casarte Y ahora Cuando era soltería no quería casarte Lo que se quiere es divorciar Levante la palma, va Levante la palma, va ¿Qué hora es? Vamos que hoy vamos hasta las doce y media Vamos, 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 vamos Ahora lo deja en media hora más Dale que vamos Vamos Hasta las tres de mañana No paramos Quiero divorciarme ¿Qué tal a las tres? Hasta las cinco Ya me están cansando Y será lo que quiero Loco Pero si no cantan No podemos seguir Vamos Pobre Vamos los borrachos 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 Cuando eras solterito quería cazar, y ahora casadito Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva, mueva Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sofreír, no me atrevo a hacer Que flote, mariadita Tengo miedo de perder la cabeza otra vez, si por ti ya la perdí Tú, que me haces esconder, mis latidos bajo piel, no te quiero molestar Pero no, me he llegado a encabronar, siento que no tengo nada Y reviento porque sé, como dice, que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí, te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque vuelvo a pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que, nunca sería tu soñador Como me gusta este tema, vamos arriba, arriba, arriba Yo, cuando duermo sueño que, la luna alumbra tu piel, abrazada junto a mí Pero no, me despierto y tú no estás Y a mí me come el colchón, y ya vuelvo Ustedes como dicen, que te quiero a pesar El que no levanta las palmas es aburrido Vamos, que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que, nunca sería tu soñador Tu soñador Yo, me consumo en la realidad Olvidarte 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 Que levante las palmas A ver, a ver, a ver ¿A dónde están las mujeres que están solteras esta noche? ¿A dónde están las mujeres que están dispuestas a todo? ¿Las chicas que quieren terminar la noche con final feliz? No puedo con todas Digo, vamos por un turnero Una por mes O no, una por Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Hay 32 mujeres, ¿no? Le vamos por empeño Yo soy un obrero y la amor Palmas, palmas para todas ellas La jornada Chicos de locos son la Oh, oh, oh Es amendo y tan hermoso lo que nos está pasando Es amor es tan sincero y tenemos que cuidarlo No dejemos que la envidia se entrometra en nuestras vidas No debemos de guiarnos de los que dicen mentiras Sé que te han contado, te han dicho cosas mías Solo buscan separar, nos quieren destruir mi vida Si sabes que te amo, más que nada en este mundo Que eres tú, mi pasado, mi presente y mi futuro No dejemos que destruya nuestra relación Como dicen Hagamos el amor No perdamos más el tiempo Un amor y más fuego Esta pasión queda por dentro Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia Valemos la batalla No te ves tú por vencida Hagamos el amor Hagámoslo ahora Y es a toda clara Quitémoslo la ropa Te quiero demasiado Como para hacerte daño Sería incapaz No te ves tú por venida Yo cuando te amo Yo, yo, yo Verdenme las luces Levante las palmas Para Para todas las mujeres Que son tramposas Para todas las mujeres que son venenosas En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los distintos Convenciendo que sus gestos Y mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella? De la vez se venena Me consudo si se hiela Es de un tóxico y dulce La sustancia de mi amor Como su maldito Que viene el frasco de besos En putecitos de viejo Uy, qué temazo Que viene el frasco de sentidos Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Soy un tóxico de hielo Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a arruinar estos feos A derretir ese hielo Lo moriré Por Una mujer ¡Uy! ¡Vamos, Yori! Que viene el frasco de besos En putecitos de miel Soy un inuso perdido que vende el alma por la sensatez Esto se va a poner feo y ya me dan lo que haré Voy a juzgarme a divertir ese dinero Lo moriré por una mujer No fue casualidad Estaba solida entre sueños y jise Decido esperar un momento y descubrirte Ya te voy a dar un beso y adiós Enseguida vuelvo, tú me dijiste, te quiero mi amor Me voy con ese papel maldito Abro las piedras y me encontré a los dos ¡Vete con él! ¡Como imagina no! ¡Vete con él! Esta absurda puta de enamor Que me hace tanto daño ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Como imagina no! ¡Vete con él! ¡Vete con él! Es que no levanta las palmas ¡Es un goceado! ¡Es que no hace palmas! ¡Como aplauden todos, ¿no? ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Como imagina no! Que aquel que me encantaba Era mi hermano ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Vete con él! Esa absurda burla de enamor Que me hace tanto daño ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Como imagina no! ¡Que aquel que me encantaba Que aquel que me encantaba ¡Era mi hermano! ¡Vete con él! ¡Vete con él! Mi hermano del alma Y vino bien fiel Mi hermano del alma Y vino bien fiel ¡Y vete con él! ¡Que lo ve en las palmas, dale! ¡Que lo ve en las palmas! ¡Que lo ve en las palmas! Fondo blanco, por favor Un ratito Yo te deseo lo mejor Aunque no sea conmigo Pero Y pase lo que pase Voy a quererte igual ¡Vamos! Te jaleo de nuevo llorando Me dices que te enamoraste Que te hace sentir diferente Que para ti es muy importante Y pase lo que pase Voy a quererte igual ¡Vamos! Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Sé que te voy a amar Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar ¡Hasta gracia! El día que tú vuelvas Aquí me encontrarás ¡Vamos! Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Para mí ya no habrá Yo no te dejo de amar Otra historia de amor No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Y pase lo que pase Voy a quererte igual Y pase lo que pase Y pase lo que pase Voy a quererte igual ¡Este lado! Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Sé que las voy a amar A las cuatro Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar El día que tú vuelvas El día que tú vuelvas Aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Yo no te dejo de amar Aunque te vayas hoy No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual ¡Chico, con las manos arriba! Baile, macho, baile Baile, macho, baile Baile Se baila con el macho Estamos entrando en calor, eh Y pase lo que pase Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Sé que te voy a amar Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar El día que tú vuelvas Aquí me encontrarás Vamos a la chica bailando Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y ya pa' él Yo no te dejo de amar Otra historia de amor No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte Yori Hermano de Yori Y si Y si Y sigue, 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 sí Y sigue, sigue, sí Y sigue A la que sigue Guache la noche del viernes Soltero, solterito Yo quiero vivir Sigue libre y solterito Me siento feliz Todavía no ha nacido La que lo haga sufrir Todavía no ha nacido La que lo haga sufrir Mata los huevos Los solteros esta noche Mata los huevos Mata los huevos Prefiero vivir la vida Cosar con alegría No quiero obligaciones Prefiero a mi soltería No me quiero 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 Sexy ¡No! Quiero vivir salteo Quiero vivir salteo Quiero vivir salteo Está en la playa Que levante, que levante Que levante ¡Ruega! ¡Ruega! ¡Vamos! Ponlos arriba Ponlos arriba El que no hace palmes Es unos tiros amagados El que no hace palmes Es unos tiros amagados ¡Ruega! ¡La gente del Cóndolo! ¡No quiero pasar! ¡Levanten las palmas! ¡Levanten las palmas! ¡Me roba todo! ¡La acepto! ¡Me jode lo que quiero! ¡La acepto! ¡Me jode lo que quiero! ¡La meni soltera! ¡Jamás será vencida! ¡La meni soltera! ¡Jamás será vencida! ¡Vamos! 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 Soltero, solterito, yo quiero vivir Lili, Lili, solterito, me siento feliz Todavía no ha nacido la que me haga sufrir Todavía no ha nacido la que me haga sufrir Soltero, solterito, yo quiero vivir Lili, Lili, solterito, me siento feliz Todavía no ha nacido la que me haga sufrir Vámonos solteros, vámonos solteros Bésame despacio, arráncame la ropa, no es un juego Hoy quiero que te olvides de su nombre, hoy es el momento Vamos Porque no sabe la mujer Silencio Vamos, dice, fuiste Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete Y ahora Y no vuelvas ¿Dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Como dice Margarita Sé que no eres feliz Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, qué puedo decir, nada a mi favor, si se fue con ti o el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Es desesperada, equivocada Esta vida sin tu amor Es desesperada, equivocada 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 Sin tu amor Onde están las palmas? Quédate más República Dominicana República Dominicana Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y hay más Y sí, y sí, y hay más Y hay más Pude haberte dicho que anoche he robado tu silencio, yo ando hoy por ahí, mentira Pude inventarte mil historias, que seguro querías, pero sabes no fue así Porque es el Diego de otros brazos, no se te he enamorado, cosa que no ocurre aquí Porque es amor, es la mentira, saca de ojo padre, saca de ojo loco, saca de ojo Dice, pasate que yo no me toque, porque anoche fui feliz, lejos de tu cama Lejos, muy lejos de ti, vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí los buitres Que ya no te quiero, que ya no te siento Iluminame todo, loco, se hacen palmas, yo sigo, se hacen palmas, yo sigo Dale, a las chicas, vamos, arriba Para las damianeras, Lisandreras Saludos a mi amigo Lisandro Vas a tener que dejarme, porque anoche fui feliz Lejos de tu cama, lejos de tu boca, lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí Que ya no te quiero, que ya no te siento Que necesito vivir, yo necesito Vas a tener que dejarme Eso, eso, vas a tener eso, excelente, excelente, continuamos Ya ven aquí a mi lado, y no tengas vergüenza Y deja que mis manos, se fundan en tu piel Que quiero acariciarte, toda de punta a punta Para que suavemente, te entregues, sin miedo al placer Ya deja que mi boca, se adorre de tu cuerpo Quiero sacar tu ropa, tal como lo soñé Y así verte desnuda Y hacerte el amor, como, como, nadie te lo va a hacer Ven, pero, pero, pero Que quiero que te mojes, que mojes de sudor Cuando tu cuerpo tibio, encuentre mi calor Cuando tu piel desnuda, saldría de mis pies Mi vida te lo juro, yo te hago lo que será Y quiero que te pierdas, que te dejes llevar Y te pongo en tu cuerpo, ya me dejes entrar Que en el momento justo, que te dejes saborar Mocados de amor Mi nombre, que levante, 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 levante El domingo Como siempre Los domingos Son del guacho, mami Con la diosa La rubia Con las palmas Que quiero que te mojes Cuando tu piel desnuda Te juro que mi vida, yo te hago lo que será Y quiero que me quieras Que te dejes llevar Ya me dejes entrar Que en el momento justo, que te dejes sabular Mocados de amor La gente abajo Samuel, la banda Amigo Marcelo, como yo me presenté, loco Vamos Que levante las palmas, dale Que levante las palmas Uy, no, 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 no Estoy sudando de pasión Envuelto en la cruce y amor Pensando que soy junto a ti Mi cuerpo empieza a delirar Conjuntamente a transpirar Mis pensamientos van hacia ti Me sube un golpe Me lanzo a imaginar Tu cuerpo desnudo La ropa tirada Sigo imaginando tú y yo Sentados en un banco de la plaza Que te acaricio en la cara Y te beso con ganas Y de la que me dicen La quiero Pero sé Ándale, ándale, ándale Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Aunque yo me juro Silencio Usted Las palmas Cante, vamos Soy un El que no levanta las palmas Trista, aburrido, quedado ¿Cómo estás, amigo? Yo sé Cante, Julián ¿Qué te da las cosas? Cante, Julián Para vos Nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo El sexo Nada más ¿Qué te pasó? Te confundiste No debes de ponerte triste Ya sabes que Tengo que ir y contestar Si ella me llama Si tú y yo para lo que quieras Pero solo A ver ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo canta? Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes cuidarme como diversión A mí también me duele No quedarme más Pero no puedo hacer tus sueños realidad Conformate con lo que hacemos Escondidas Tómalos de la mano nunca No te ilusiones Con lo que nunca Vamos, chicos, arriba las palmas Vamos, 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 vamos Aquí nunca se habló de algo Conformar Los dos estábamos De acuerdo en que era sexo Nada más ¿Qué le pasó? Que se confundió No debe de ponerse triste Ya sabes que Tengo que ir y contestar Si ella me llama Soy ella para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Solo debes mirarme Vamos, las palmas, mierda A mí también me duele No quedarme más ¿Quién está chupado? ¿Quién está chupado ya? Tan temprano, hijo No te ilusiones Vamos, descontrol, descontrol, descontrol No quiero que conmigo Solo debes mirarme A mí también me duele No quedarme más Pero no puedo hacer Tu sensibilidad Conformate con lo que hacemos Escondidas Tomados en la mano Nunca los verán No te ilusiones Con lo que nunca será Yo, aventurero, soñador Lleno de amor Tú, la gran dama Del dinero y el pudor Solo intentamos Lo que nunca pudo ser Un compartido amor Y Tuve estimas De mi manera de creer Que la moda Le se jamás Podré tener No valoraste La simpleza de mi amor Vamos, yes Entre el mundo Desde yo Jamás podía vivir Que me olvidara Que el barrio Donde tan feliz fui Te avergonzaba Sin nombra de lugar Porque dentro de mi alma Un poder y ese dolor A mis amigos A mi barrio Jamás olvidaré Por más que quiera Tu cultura y un poder Ahora me voy Me regalo todo el amor Que te diva Tal vez un día Tú puedas comprender Que el guacho es libre Y no se puede tener Vamos, muchachos Ahora me voy Me regalo todo el amor Que te diva Tal vez un día Tú puedas comprender Que el viento es libre Que el viento es libre Me voy, me voy, me voy Porque un bohemio Quiere hacer Me voy, me voy, me voy Vible como el viento Yo seré Me voy, me voy, me voy A mis amigos No los cambio alegre Me voy, me voy, me voy ¿Por dónde ven las luces? Mira cómo baila Mira cómo baila Me voy, me voy, me voy Y me quería cambiar Que me olvidara Que el barrio Donde tan feliz fui Te avergonzaba Si nombraba el lugar El lugar Porque dentro de mi alma Un bohemio saludo A mis amigos A mi barrio Jamás olvidaré Por más que quiera Tu cultura y poner ¿Cómo estamos? ¿También? Ahora me voy Te regalo todo el amor Que te diva Tal vez un día Tú puedas comprender Que el viento Esplendido Se puede perder Ahora me voy Te regalo todo el amor Que te diva Tal vez un día Tú puedas comprender Que el viento Esplendido Vamos a las palmas Que no estamos yendo Vamos El domingo El domingo Los espero a todos acá El domingo Todos acá Gracias a todos Por estar en la noche De viernes ¡Venga! 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 Ahora me voy Te regalo todo el amor Que te di Tal vez un día Tú puedas comprender Que el viento Si te divina Se puede Me voy Me voy Me voy Porque un buen No quiero ser Me voy Me voy Me voy Y no hay como el viento Yo seré Me voy Me voy A mis amigos Los cambiaré Me voy Me voy Me voy Para los amigos De Locos Online Gracias por estar con el guacho A mis amigos de Locos Online Que te lo dice Vamos Con las palmas arriba Que no estamos yendo Que no estamos yendo Muchas gracias Gracias a todos Nos vemos el domingo Muchas gracias Hasta el domingo Gracias a todos A todos Gracias Hasta el domingo Que viene Uno ¿Qué tal? No esperaba ¿Cómo estás? Ahí las palmas Estás tan linda Vamos ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado Ni un segundo De pensar en ti Mi perfume Es el aroma De los últimos besos Que te di Se me olvidaba Gracias por el aguante La copa La salida Cuanto tiempo Sin verte No deje de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suyo Si es que el tiempo Me lleva Y me aleja de ti Volver a verte Duele Hasta quemarme el alma No sabes Cuanto en ese tiempo Si es que Para mi dolor Para mi viejo Y ya ves Sigue siendo El primer pensamiento Al despertar Un esgarro De mi alma Sigue vivo en ti Que pase el tiempo Y no mis ganas ¿Qué más tendría Si dijera Que todo va bien Que hace tiempo Que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona Supo darme lo que un día Me regalas Si tú Y miento Si digo que no te amo Usted Muchas gracias Muchas gracias Hasta el domingo Que viene Y con las palmas Levante 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 Volver a verte Duele hasta No sabes No sabes Cuanto en ese tiempo Es que el tiempo Me lleva Aguanta el cuarteto Gracias a todos Por estar con nosotros Como siempre Volver a verte Te duele Hasta que van El alma No sabes Cuanto en ese tiempo De que falta Es que el tiempo No, no vamos nada No, no vamos nada No, no saquen la patada No, no vamos nada No, no saquen la patada ¡Eo! Chaco, chaco Y acuérdense Que los domingos Son del guacho El margarita Jamás volvería contigo Cuatro ¡Viva! 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 ¡Con las palmas! ¡Viva! ¡Y este lo dice! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chau! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta el domingo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todos! ¡El topico Margarita! ¡Gomen lo que viene Margarita! ¡Muchas gracias! ¡Así pasó! ¡Garen todos ustedes! ¡Juevan! ¡El domingo nos estamos viendo! ¡Muchas gracias! ¡Así pasó! ¡Egn molec attitude! ¡Dambián! 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 ¡Cinlyó! ¡Cinlyó! ¡Chau! 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 Dios los bendiga, muchas gracias Chau, 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 chau Hasta el domingo aquí en Marianita, chau, chau